Como decía el míster, en este partido, en el día 8 Bueno, llevamos un mes trabajando para el partido de hoy Sí que bueno, la gente estaba preocupada por los resultados de pretemporada Pero al final son amistosos y ven para coger ritmo Hemos hecho un buen trabajo y creo que hoy lo hemos reflejado en el campo Y ahora, empezar así esta temporada con tantos retos e importantes Una temporada en la que otáis a todo, ¿cómo sienta? Sienta muy bien, pero al fin y al cabo en unos días tenemos la Supercopa de España Ante Juta y Bal, Barcelona, a dos partidos que nos van a exigir mucho Y también queremos levantarla, así que a prepararnos desde ya Muy bien Dani, muchas gracias, felicidades